Hola, hoy día termina un poco más temprano, son las 5. Sí, entonces hoy día es mi penúltimo día de rotación por cirugía. Una persona me preguntó de hecho en uno de los comentarios que es mi rol como alumno en cirugía y la verdad es que no mucho, generalmente observamos desde fuera del área estéril, el doctor nos explica qué está pasando la cirugía a veces o nosotros igual cachamos más o menos qué está pasando o por ejemplo a veces nos dejan sostener como la cámara para ayudar al cirujano, a veces nos dejan ayudar a como cortar hilos cuando estén suturando, entonces el rol no es como importante, importante pero sí nos ayuda a aprender a estar un poco más en la cirugía. Si no es como que nosotros hagamos procedimientos propiamente tal, estamos ahí para aprender más que nada y sí, siempre bajo supervisión y estamos ahí. Entonces eso, eso es como lo que hacemos nosotros como estudiantes de medicina en cirugía. ¡Good morning! Debería ir saliendo ahora. Y hoy día Es mi último día de rotación por cirugía Y nos citaron a las 8 en el hospital Porque vamos a pasar visita Y sí, eso Pero hoy día es el día en que nos van a evaluar Y nos van a decir Cómo nos fue, qué les pareció de nosotros Y todo eso Así que En eso estoy Y esta es la hoja de evaluación que tengo que llevar Y ya está Y ya está Acabamos de terminar de visitar los pacientes Y estoy en la sala de estar Porque nos mandaron a estudiar un rato Así que eso es lo que voy a hacer ¡Gracias! Y con eso terminamos nuestra rotación por cirugía Mañana tengo el examen Me tocó con un tutor Que es cirujano vascular Entonces voy a enfocarme en estas últimas horas Antes de la prueba En estudiar más sobre cirugía vascular Que me los leí ayer a la noche también Y hoy día voy a aprendérmelo un poco más en detalle Así que va a ser una larga noche de estudios Y mañana en la mañana tengo que juntarme con el doctor Por lo que tengo entendido cómo funciona la prueba de cirugía Es que nos dan un paciente Nos dicen anda a entrevistar a este paciente Vamos a hacer la historia clínica Hacer el examen físico Y tenemos que presentar al paciente al doctor Tenemos que parece que también da Diagnóstico sindromático Diagnóstico diferenciales ¿Qué exámenes le pediríamos para confirmar o descartar un diagnóstico? Algunas cosas de fisiopatología De los elementos que están como parte del cuadro clínico ¿Qué más? El tratamiento Así que en eso me tengo que enfocar Para estudiar para poder dar un buen examen Ahora que lo pienso No hemos tenido exámenes orales desde tercero Porque tuvimos un ECOE En toda nuestra carrera Se supone que son más de uno Porque son al final de cada clínica una prueba práctica Pero el primer semestre de tercero Fue el primero y el último que tuvimos Y después tuvimos Debimos haber tenido uno El final del segundo semestre de tercero Pero hubo ese estallido social Y después en primer semestre Obviamente en cuarto Todo cuarto estuvimos en casa por la cuarentena Así que Sí, no hemos tenido exámenes orales hasta el momento Por lo que entiendo es que Mientras que sepa justificar mi diagnóstico Sepa justificar los exámenes que voy a pedir Debería estar bien Pero esa es como la idea Así que me voy a cambiar Voy a comer algo Y voy a ponerme a estudiar Ya, vamos a empezar a estudiar Son las 8 Ya llevo como 3 horas estudiando Sí, estoy como en la mitad Llevo un poco más de la mitad de la materia Que tenía que estudiar de vascular Así que creo que voy bien Pero igual me quiero terminar vascular Y hacer una repasada general por si acaso De como materia de cirugía No sé de qué hora voy a terminar Pero ese es el plan Pero quería mostrar algo Que he estado escuchando Que siempre me piden música Y honestamente No tengo como un playlist que compartir Pero lo que sí he estado haciendo Porque no tengo mucho tiempo Para andar buscando canciones nuevas Vale me he preguntado Si tengo como una playlist O algo así Como de estudio Y no lo tengo Porque para ser muy honesta Pongo en YouTube Como música para concentrar Y típicamente hacen No sé Tienen música como Lofi O música clásica O algo así Pero creo que dependiendo De como estoy en el día Si estoy muy distraída o no Cambia si es que escucho música o no Y además también depende De qué tanto ruido en el ambiente Porque hay veces que hay mucho ruido Porque tengo mi vecino Que hace mucho ruido Si es que está tocando música O algo así Me molesta lo que está tocando Entonces pongo música mía Para poder no escuchar lo que él toca Entonces igual depende De si es que tengo mucho ruido ambiental O si es que me siento distraída Porque si me siento distraída Entonces no escucho música Pero si me siento como que es ya Si me estoy concentrando bien Pongo música muy bajo Y lo que he estado haciendo últimamente Es buscar playlists en YouTube Y encontré algunas que son bacanas Así que las voy a mostrar No sé si conocen a ese personaje Que está ahí Pero es de un personaje de anime Y lo que encontré Es que hay mucha gente Que hace playlists Como estas que están acá Crea playlists Inspirados en personajes Como este Y sí Como que tienen muchas canciones Que son muy buenas Que al final Con eso Empiezo a encontrar canciones Que me gustan Por ejemplo Este The Weeknd The Clubhouse Y Daydreaming Esas dos canciones Las he escuchado harto Y las agregué de hecho Como me gusta en mi Spotify Así que las he escuchado Porque generalmente No soy de las personas Que van a buscar música activamente Así que Escucho lo que hay en la radio O lo que encuentren Playlists como este Y siento que Como que me abrieron Un poco el espectro De como canciones Que escucho Quería Mencionar eso Que Es como que me abrió Un mundo que desconocía De YouTube Y ahora he estado Escuchando música Con esto Y si es que me gustan Mucho las canciones Entonces Abro Spotify Y guardo el playlist Y Si Eso estaba haciendo Por si tenían curiosidad Ahora he estado Estudiando con música Pero creo que Ya mi vecino Se cayó Entonces Voy a dejar de escuchar Música un rato A concentrarme un poco Voy a ponerse Cucotámboro Ya son las Once y media Terminé de ver Todo bascular Yo creo que Voy a duchar Y voy a Y voy a repasar Como antes de dormir Hasta que me quede dormida Y mañana en la mañana Me levanto temprana A ver si alcanzo A repasar algo Como los últimos detalles Que se me puedan guiar Y Que los dejé anotados Por ahí Eso Nos vemos Mañana en la mañana Bye Música Acabo de volver Del hospital Tuve mi prueba Baral de cirugía Y me fue súper Me fue Muy bien Me demoré mucho En contestar Cada pregunta Porque Siento que Me bloqueé mucho Porque estaba muy nerviosa Pero me fue Bien en general Ahora tengo que ordenar Mi pieza Tengo que comer Tengo que Tengo clase de la tarde Pero por ahora Estoy Muy mucho más relajada De lo que estaba Ayer Hoy de la mañana Y con eso Termino Mi rotación De cirugía Ya nos vemos En el próximo Vlog De la próxima Rotación Que va a ser De neurociencias Nos vemos Chau